Hola, bienvenidos a mi canal Odulce Oral. Me da un gusto saludarte y que nos estés viendo en este momento te lo agradezco. Ahora quiero compartirte también otro jabón, que aquí vas a encontrar recetas de jabón para multiplicarlo de todas las marcas, de todos los colores y sabores. Para que tú decidas cuál te gusta y a cuál quieres preparar para la ropa, para limpiar tu ropa, para lavarla, para lo que tú quieras utilizarlo. Espero y te guste y vamos con esta preparación, que este jabón también es muy común que lo utilices y que a mucha gente le gusta. Y vamos a multiplicarlo un poquito más y hacerlo mucho mejor para la limpieza de nuestra ropa. Vamos con esos ingredientes. Utilizaremos un kilo de jabón marca Carisma en polvo. 120 gramos de Vanish en polvo 8 cucharadas soperas o peteadas de bicarbonato 400 gramos de jabón en barra marca Carisma 5 cucharadas de sal 1 taza de vinagre blanco o de manzana 1 taza de jabón líquido lavatrastes y 2 tazas de jabón líquido marca Carisma Ahora vamos a rallar nuestro jabón Carisma en barra Si no tiene un rallador puede utilizar o cortarlo en trozos pequeñitos En nuestra estufa vamos a calentar 2 litros de agua y vamos a tener nuestra estufa prendida a fuego medio Ya esta agua está caliente Y vamos a disolver muy bien el jabón en barra Que ya tenemos rallado Y vamos a mover constantemente hasta que se disuelva muy bien en el agua Recuerde que yo aquí cuando corto la toma es para que no me lleve mucho tiempo grabando Pero en realidad si dura uno o unos buenos minutitos para que se disuelva este jabón en el agua caliente Aquí ya está bien incorporado Y ahora vamos a utilizar una cubeta para poder incorporar los demás ingredientes Y no se nos vaya a derramar nuestra preparación Aquí agregaré el jabón que ya disolví en el agua caliente Con una palita de madera o con lo que usted tenga vamos a mover muy bien Y vamos a agregar el siguiente ingrediente que serían las 5 cucharadas de sal Sal de cocina, sal de la que usted usa para la cocina Vamos a agregarlo y vamos a mover muy bien para que se incorpore en esta mezcla Recuerde que hay que pasar unos minutitos para que se incorporen bien cada uno de los ingredientes que vamos agregando Si usted nota hasta se está espesando Pero no pasa nada Vamos a seguir con los demás ingredientes Vamos a incorporar el bicarbonato Las 8 cucharadas soperas o peteaditas de bicarbonato Ponemos todo el bicarbonato y vamos a mover nuevamente con nuestra palita de madera O lo que usted tenga para incorporar los ingredientes Te invito a que te suscribas a nuestro canal de O Dulce Hogar Si no está suscrito toca la campanita para que así te puedan llegar las notificaciones Cada que subamos un video y seas de los primeros que nos veas He incorporado muy bien Vamos a agregar 2 litros de agua caliente No le va a incorporar el agua tibia ni a temperatura ambiente ¿Por qué? Porque no queremos que se nos empiece a hacer grumos nuestra preparación Entonces recuerde agregamos 2 litros de agua muy caliente Vamos a mover muy bien Ya que esté bien incorporada nuestra agua aquí en nuestra preparación Vamos a agregar el varnish en polvo 120 gramos Lo agregamos y vamos a mover muy bien Para que se incorpore este ingrediente en nuestra preparación Muchas gracias por cada uno de sus comentarios Aquí seguiremos preparando estos jabones Para que tú realices el que más te gusta A mí este jabón sí que también me gustó Y huele sabroso, sabroso Ya que esté bien incorporado Vamos a agregar una taza de vinagre Aquí es donde yo le digo que por eso utilice una cubeta Porque al momento de poner el vinagre empieza a subir nuestra espuma Y no queremos que se nos vaya a derramar nuestra preparación Agregamos todo el vinagre Entonces movemos constantemente hasta que esté bien incorporado estos ingredientes Ya que esté bien incorporado Vamos a agregar las dos tazas de jabón líquido Carisma Y movemos muy bien para que se incorpore este jabón líquido Perfectamente bien en nuestra preparación Ya movemos un buen ratito aquí Ya que esté bien incorporado Ahora vamos a agregar Nuestro jabón líquido lavatrastes Una taza De la marca de su preferencia Este nos ayudará también a quitar manchas de nuestra ropa Y vamos a quitar todo perfectamente bien aquí Nuestro vasito para que no desperdiciar nada Nos ayuda a que nuestro jabón también haga espuma Y que limpie muy bien nuestra ropa Movemos muy bien a que se incorpore Recuerde que en este jabón no utilizaré ni licuadora ni batidora Solamente la palita de madera O lo que usted tenga para incorporar los ingredientes No hay pretextos para poder hacer su jabón favorito Ya que esté muy bien incorporado Ahora vamos a agregar dos litros de agua Pero ahora sí la vamos a agregar a temperatura ambiente Y movemos nuevamente Vale la pena preparar estos jabones Va a servir de mucha ayuda para limpiar su ropa Y para lo que usted lo quiera utilizar Movemos muy bien Fíjese Mi palita de madera ya no me está ayudando mucho Para incorporar los ingredientes Ahora utilizaré un palo de madera mucho más grande Para poder incorporarlos Ahora sí muevo hasta el fondo para que se incorporen muy bien Ahora vamos a agregar el kilo de jabón carisma en polvo Huele muy sabroso este jabón Y lo vamos a incorporar En nuestra preparación Y vamos a mover muy bien hasta que esté Totalmente diluido en nuestra preparación Recuerde que aquí movemos con nuestro palito de madera Y si duramos unos minutitos para que se incorporen bien los ingredientes Comparte nuestros videos para que cada uno de los familiares que tengas o amigos Puedan saber de esta preparación para multiplicar su jabón favorito Miren nada más Movemos muy bien Ya que esté bien incorporado Ahora vamos a agregar un litro de agua a temperatura ambiente Al final del video le pondré cuántos litros de agua usé totalmente para esta preparación Movemos muy bien para que se incorpore muy bien el agua Miren nada más Se siente hasta pesadita la mezcla Ahora sí ya tengo aquí mi preparación lista Y quiero agregar otros dos litros de agua a temperatura ambiente Porque siento espesa mi preparación Y sí que está muy jabonosa cuando yo toqué el jabón Se siente jabonoso el jabón que estamos preparando O sea que está bueno para la lavada Movemos muy bien Miren nada más Quedó líquido, espesito Y lo voy a dejar un día después para que usted vea cómo se quedó mi jabón Miren, se forma una capita leve de espuma Pero no pasa nada Miren, con la palita lo empiezo a mover Y no está dura la preparación como los otros jabones que he preparado anteriormente Aquí solamente muevo con mi palita de madera O con una madera más grande para que pueda mover bien su preparación Mover toda la preparación Y usted se fije que no se hizo grumos Al contrario, está muy bien esta preparación No necesite licuadora ni batidora Solamente un palito de madera para poder incorporar cada uno de los ingredientes Y voy a agregar otro litro de agua Porque yo sentí que le hacía falta otro litro de agua Y movemos muy bien esta preparación Fíjese que a pesar de que pasó un día Se siente espesa la mezcla Pero no se hizo así dura ni nada La mezcla le sigue líquida Miren Y huele sabroso, sabroso Espero y te guste Ahora sí hemos llegado al final de este video Espero y te guste este jabón para lavar la ropa Aquí en el canal de Oh Dulce Hogar Tenemos recetas de jabón para lavar ropa La que tú quieras escoger y preparar La que te sea de gran utilidad Puedes prepararla Visita cada uno de nuestros videos Para que veas a ver cuál te puede servir en el hogar Bueno, muchas gracias por vernos Y bendiciones Chau Chau